Ahora empezamos a ver de dónde aparece la unidad imaginaria. Vimos que una forma fácil de entender de dónde vienen los números complejos es analizando polinomios. Si analizamos el polinomio más simple en el cual aparecen raíces complejas, o imaginarias, es el polinomio de segundo orden, que es un trinomio. El trinomio que más estudian ustedes en la preparatoria. ax cuadrada más bx más c, de donde ustedes usan la ecuación general para sacar las raíces o para factorizar. Vieron ustedes factorización en la preparatoria, ven varios métodos. Aquí vamos a ver los casos en los cuales no se puede factorizar por números reales. Cuando se puede factorizar, quiere decir que ustedes pueden encontrar dos números que multiplicados les den c y sumados den b. Pero hay ciertos casos en los que eso no se da porque no van a encontrar dos números reales. Entonces, este polinomio siempre va a tener dos raíces y tenemos cuatro casos del tipo de raíces que podemos obtener. Podemos suponer que el coeficiente a es positivo para simplificar el análisis de signos. Signos, entonces, porque así podemos mantener todo positivo. Entonces, para obtener las raíces de ese polinomio, usamos, como les decía, la ecuación general, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y el valor que está dentro de la raíz se le conoce como discriminante. Ese nos va a decir cuáles son las posibles opciones, porque aquí es donde aparecen los números imaginarios. Entonces, vamos a analizar los cuatro casos. El primer caso es cuando el discriminante es positivo. Si tenemos la raíz cuadrada de un número positivo, sigue siendo un número real. Aquí no aparece ningún imaginario ni números complejos. Entonces, en este caso, cuando el discriminante es positivo, las raíces van a ser estas. Y se les conoce como raíces reales y diferentes. Porque las dos son números reales, no son imaginarias ni complejos. O sea, están dentro del plano, pero están en el eje real. Entonces, el primer caso sería aquí. Déjenme poner todo esto. Entonces, aquí voy a poner las raíces reales y diferentes. Quiere decir que va a haber dos raíces en el eje real. No sé dónde, pero son diferentes. Es el primer caso. Cuando el valor dentro de la raíz es positivo, eso va a pasar. Ahora, aquí está. Son raíces reales y diferentes. Y bueno, esto también les podría decir que si están, ustedes van a ver en electrónica, electrónica y en mecánica, que si las raíces están todas del lado negativo y en el eje real, al sistema se le conoce como sobreamortiguado. Cuando un sistema es sobreamortiguado, tiene una respuesta de este tipo. Un sistema sobreamortiguado tiene respuesta sí, como una carga de un capacitor. Bueno, más o menos ahí está. Y esto podría ser el voltaje de la batería y este el tiempo. O puede ser corriente, dependiendo si ustedes usan una bobina, depende del circuito o del sistema. También esto es para modelar el llenado de un tanque. Pueden modelar esto muchos sistemas de primer orden que se llaman sobreamortiguado porque no hay vibraciones, no hay oscilaciones. Sobreamortiguado. Ese es el primer caso. Ahora, el segundo caso es cuando el discriminante es cero. Cuando el discriminante es cero, la raíz es cero, entonces desaparece esta parte de la ecuación general y en este caso las dos raíces se vuelven reales y repetidas. Entonces, el siguiente caso es cuando las dos raíces están en el mismo punto. que estén aquí. Voy a ponerlo aquí, luego lo voy a mover. Se pueden poner. Ahí está. Las dos en el mismo punto. A esto se le llaman raíces reales y repetidas. Cuando tienen un sistema así, se le llama críticamente amortiguado. Entonces, cuando es críticamente amortiguado, el sistema se comporta muy parecido a un sistema sobreamortiguado. ¿Tienes alguna pequeña corta que está? ¿Hay más en el otro? Espérame tanto. Gracias. Ya, disculpen. Aquí la pequeña diferencia es que hay una pequeña curva aquí. Ya ese tipo de señales se llama sigmoidad porque forma una S y esos sistemas quiere decir que están a punto de volverse a tener oscilaciones o vibraciones. El amortiguamiento no es suficiente para parar las oscilaciones. Ese es el segundo caso. El tercer caso es cuando no tenemos amortiguamiento, que es el coeficiente B. Cuando no hay amortiguamiento, la fórmula general cambia de esta forma. Entonces, aquí el coeficiente del discriminante se vuelve negativo. Y ya no hay parte real. Esta es la raíz de un número negativo, como hemos visto. Se separa en la raíz de menos uno y la raíz de cuatro AC. La raíz de menos uno la hemos definido como la unidad imaginaria. Aquí en este caso es donde aparecen ya los números imaginarios. Este caso y el último caso son complejos. Entonces, aquí lo que pasa es que las raíces son imaginarias, están en el eje imaginario y son conjugadas. Entonces, aquí en este caso, aquí las dibujaríamos. Dos puntos son en el eje imaginario, pero tienen que ser un reflejo. Siempre el eje real forma como un reflejo. Y aquí es cuando el sistema se vuelve oscilatorio. Este sería para... Esto se puede hacer artificialmente o con un sistema mecánico, un sistema electrónico, crear un sistema que se llaman osciladores. Entonces, un oscilador, ustedes lo pueden enseñar en electrónica, usando retroalimentación con transistores y crear un oscilador que pueda producir un sonido o una frecuencia a la... Con cualquier frecuencia que ustedes quieran. Y este sistema se llama oscilatorio. Oscilatorio. Ese es el otro caso. Y el último caso... El último caso, aquí lo tenemos. Es cuando el discriminante es negativo, pero sí tenemos amortiguamiento. Entonces, aquí tenemos... Este número va a ser negativo. El discriminante es lo que está dentro de la raíz. Entonces, quiere decir que esto va a ser la parte imaginaria y el amortiguamiento va a ser la parte real. Entonces, se separa así. Esto nada más es para sacar la parte del imaginario. Siempre se saca la raíz del número sin el signo, porque el signo lo representamos por la unidad de imaginaria que es la i. Entonces, estos valores van a ser complejos conjugados. Entonces, el último caso sería cuando tenemos las raíces en esta parte del plano, ¿sí? Fuera de los ejes. Pero en sistemas eléctricos y mecánicos siempre están del lado negativo. Los pueden envolver ustedes de este lado, pero los sistemas se vuelven inestables. Entonces, cuando tenemos un sistema con este tipo de raíces, el sistema se llama subamortiguado. Entonces, ese es el último tipo de sistemas dinámicos que van a ver ustedes en la carrera. Y un sistema subamortiguado ahora tiene vibraciones, pero que se van a ir amortiguando con el tiempo. Gracias a que tiene un cierto amortiguamiento, pero no es suficiente para eliminar todas las oscilaciones. Entonces, el tipo de sistemas que está intermedio entre este y el sobreamortiguado es el que es críticamente amortiguado cuando están las raíces aquí. Este es el otro caso, cuando se vuelven repetidas y luego cuando se vuelven reales y diferentes o cuando cruzan el eje imaginario. Esto lo van a analizar ustedes con una gráfica que se llama root locus. Eso lo van a ver a fines de su carrera. Y esos son los cuatro casos. Y aquí vemos algunos ejemplos de donde primero tienen que identificar los coeficientes de cada uno de los términos y aplicar la fórmula general. Y lo primero que tienen que identificar es el discriminante. Y aquí como el discriminante nos da negativo y tenemos amortiguamiento, quiere decir que las raíces deben ser complejas conjugadas. Es lo que tienen que saber. Aquí están los coeficientes 2, 7 y 8. Calculamos el discriminante, nos da negativo, tenemos amortiguamiento, son complejas conjugadas. En este caso no hay amortiguamiento, no está la X, el discriminante nos da negativo, aquí las raíces son puramente imaginarios, positiva y negativa. Siempre por eso son conjugadas. Y esos son algunos ejemplos. No, era para que vieran cómo aparecieron los imaginarios y cómo los matemáticos empezaron a usarlos y nombrar los números imaginarios. Después se les dio el número de la I y después se usó el plano para representarlos. En los libros dicen que es el problema de Argan, pero él no es el creador del plano de los complejos. Hay otro autor que lo creó mucho antes. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero no es Argan. Bueno, vamos a ver el siguiente tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!